A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace Que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro Te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace Que al fin te levantes Vas a salir a la calle y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro Tú eres importante Tú eres importante Tú eres importante Hazte sentir Hazte sentir ¡sí! ¿Qué? Tú eres inquieto ¡Y de esta manera! ¿Y de esta manera? ¡Para ahí! Te des cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro Es importante Tú eres importante Hazte sentir Importante Tú eres importante Hazte sentir Hazte sentir